Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mis amigos, junto a mi familia y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Que un año tardío, que un siglo vacío amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Y aunque estemos lejos, aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Pero amor, te siento de mí cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Si entiendo nada, no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que entre ti Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Me siento débil cuando estoy sin ti Me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón